...de qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Así que ahorita, por sorpresa, estuve el día entré con el presidente. Así que, y ya yo soy la persona que te puedo ayudar. Ya yo hablé con Laura, ya yo hablé con el presidente. Si no pasa nada, dime qué p***. ¿Qué quieres que haga? Si quieres lo mando a comer p*** de parte tú. Notiparaco, para colombianos de bien. Llamá a los oyentes de sus ingreputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien. Y para colorreas, claramente, también. Y empezamos de una vez este notiparaco con el titular que salió en revista Semana. Cuya directora es doña Vicky Dávila. Y cuyos dueños son los Hilinski. Unos banqueros que aspiran no solamente a ser los dueños de Semana. Sino a ser los dueños de este país. Y entonces decía, noticia explosiva. Mejor dicho, ahora sí se cayó el gobierno de Petro. Que se coja el petrismo y que se coja Gustavo Petro, presidente de la República. Porque con estos audios que estamos publicando nosotros, que hacemos periodismo cero objetivo, cero imparcial, y que además de todo nos declaramos en oposición ante este gobierno castrochavista y comunista. Que se tengan todos, porque con esto ahora sí vamos a pedir el juicio político al Gustavo Petro, presidente ilegítimo de Colombia, que es lo que han sabido repetir y que es lo que se la pasan diciendo en todo lado. Y en todo uno diría, pero ¿cuáles son esos audios? ¿Qué es lo que está pasando? Por favor. Señor santo, ¿qué pasa en Colombia? No puede ser que hay unos audios que van a acabar con este periodo presidencial, con este gobierno de Gustavo Petro. Y resulta pues que los audios son entre el señor Armando Benedetti, embajador en la FAO, y la señora Aida Merlano, que ya está aquí en Colombia. O sea, que allá en Colombia, ahora yo estoy en Colombia, que ya está en Colombia llevada desde Venezuela. Y hay que decir que Aida Merlano, para que ustedes sepan muy bien, fue congresista de la República, pero llegó al Congreso gracias a que los clanes de la costa presuntamente le compraron a esa curula ya, a punta de estar moviendo plata y de estar moviendo votos. Y entonces Aida Merlano fue destituida y fue mandada a la guandoca, o sea, a la cárcel por esta situación. Pero Aida no se quedó callada, sino que dijo, es que yo esto no lo hice sola, yo aquí estoy para denunciar al clan Gerlein y al clan Chan, y a Aida le tocó salirse volada del país para llegar a Venezuela, mientras en el país se le podía resolver la situación. Pero antes de eso, doña Aida le dio una entrevista a Vicky Dávila. Y ahora, la revista Semana, que es donde Vicky Dávila ejerce como directora, saca supuestamente unos audios explosivos, que entonces ponen al gobierno de Gustavo Petro supuestamente a temblar, que porque Petro fue el que organizó junto a su compadre, junto a su compa, junto a su amigo Nicolás Maduro. ¡Presidente! ¡Presidente Maduro! ¡Presidente Maduro! ¡Presidente Colombia! ¡Venga, venga, venga! La traída de Aida Merlano acá es que para acabar con las derechas y para montar el comunismo en Colombia. O sea que ya están diciendo que la pieza clave para que Gustavo Petro pueda lograr una dictadura en Colombia es nada más y nada menos que Aida Merlano. Y a uno no le queda otra cosa que aquí como que se derrisa, porque ¿qué más va a pensar uno de un medio de comunicación que usa como estrategia política la mentira y la fake news, engañando una cantidad de colombianos, haciéndoles pensar que con la llegada de Aida Merlano al país, Petro puede lograr una dictadura comunista en Colombia. Pero ¿por qué llegó Aida Merlano al país en el gobierno de Gustavo Petro? Es muy sencillo, es muy fácil de deducir, porque en el gobierno de Iván Duque la señora Aida Merlano no tenía garantías para poder decir lo que tiene por decir, porque lo que va a decir ella pues perjudica directamente al clan Char, cuyo integrante, o sea, cuya familia que compone este clan, pues todos apoyaron directamente la campaña presidencial del señor Iván Duque, que a su vez era el candidato que eligió el señor Álvaro Uribe Vélez, que a su vez tiene excelentes relaciones con don Fuad Char, con don Alejandro Char y con don Arturo Char, o sea, todos los Char, los dueños de la costa y los dueños de Barranquilla. Pues Aida Merlano le dio una entrevista a Vicky Dávila diciendo, mire Vicky, yo tengo estas pruebas acá, yo tengo un cajonado de pruebas que le pueden servir a este país, y usted en el ejercicio periodístico que está haciendo, pues le puede ayudar a Colombia a esclarecer la verdad. Vicky Dávila por ese tiempo, en el año 2019, decía, sí, hay que creerle a Aida Merlano y caiga quien deba caer, pero como aquí hay que decir la verdad, pues Revista Semana se fue convirtiendo en un medio propagandista del gobierno de Iván Duque, que fue el gobierno en el que a Aida Merlano le tocó volarse, porque el clan Char iba a acabar presuntamente con su vida. Como Revista Semana se volvió un medio propagandista, presuntamente que pertenece a las nóminas, o pertenecía a las nóminas paralelas del gobierno de Iván Duque, pues entonces dejaron pasar eso de agache, y Aida Merlano terminó en Venezuela, protegida supuestamente aquí la gente divinamente, caray, la gente de bien por la dictadura de Maduro, porque la dictadura de Maduro efectivamente iba a utilizar a Aida Merlano para que Petro ganara las elecciones y pudiese, como dije anteriormente, montar la dictadura castrochavista en este país, o sea, en Colombia, yo no soy de Colombia, pero es como si estuviera en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos? Que Revista Semana acudió a publicar unos audios del señor Armando Benedetti, que entró a la campaña de Gustavo Petro, y que además de todo fue embajador de Colombia en Venezuela, y de Aida Merlano. En ese momento de los audios, el señor Benedetti ejercía como embajador en Venezuela, y Aida Merlano estaba ya efectivamente en Caracas, o sea, en Venezuela, en Guandocada. Ahí en esos audios hay una conversación entre uno y la otra, en donde pues efectivamente se escuchan cosas. Ahí en esos audios hay una conversación entre los dos, en donde uno pensaría, no, aquí van a decir una cantidad de cosas, y van a hablar una cantidad de cosas que, mejor dicho, van a volar de la café para el zarzo. Pero ahí en esos audios, pues lo que logramos escuchar es una conversación entre Benedetti y Aida Merlano, en donde Aida Merlano claramente está desesperada, porque no sabe si va a tener garantías al llegar a Colombia, porque ella va a llegar a Colombia a abrir la boca, ¿no? Y Aida Merlano ahí dice que sí, que es que ella tiene pruebas, de muchas pruebas y pruebas, entre otras pruebas, y Benedetti le dice, pues que no, que ella no tiene que estar amenazando a nadie, que de calma, tienen ahí una conversación con una jerga que pertenece a la región de donde son ellos dos, y en donde además de todo, pues hablan de un tema aquí, del que toca hablar en Colombia, que es el tema de Laura Sarabia, que hoy pertenece al gabinete presidencial de Petro y que ha saltado por diferentes puestos en el gobierno de Petro y que la precede un escándalo anterior precisamente con Armando Benedetti. O sea que de los audios de Aida Merlano y Benedetti no se saca absolutamente nada, pero Revista Semana los pone como quejón los audios definitivos para acabar con el gobierno de Gustavo Petro. Entonces nos toca irnos para atrás cuando Revista Semana también con esta misma estrategia publicaba los audios de la señora Laura Sarabia con Benedetti en donde supuestamente Vicky Dávila y Revista Semana se estaban moviendo fajos de billetes en maletas que iban destinados a los bolsillos de Petro, que cómo era posible que estuviera pasando esto en el gobierno y que mejor dicho Laura Sarabia y Benedetti tenían que irse directamente a la cárcel. Con las pruebas que dijo tener Revista Semana de esta situación que fue hace ya casi prácticamente un año, pues no pasó absolutamente nada porque nunca llegaron a ningún lado. Y el testigo estrella que supuestamente tenía la verdad en la boca y que iba a acabar con el gobierno de Gustavo Petro tampoco nunca apareció. Las pruebas contra Laura Sarabia no llegaron a ningún lado y no es que aquí se esté defendiendo a Benedetti pero lo que pasó con Benedetti no llegó a ningún lado tampoco. Aquí la agitivinamente, caray, lo que está haciendo es usar a Benedetti para acabar con el gobierno de Petro porque ahora Benedetti sí les parece lo peor y Benedetti es una persona en la que no se puede confiar pero Benedetti también estuvo en el gobierno de Santos y estuvo en los gobiernos de Uribe y ahí sí no veíamos a María Fernanda Cabal y a Paloma Valencia y al señor Álvaro Uribe Vélez y a Pacho Santos y a toda la derecha decir a Benedetti esto y Benedetti lo otro. Lo otro que hay que decir acá es que Revista Semana sigue escondiendo lo que es verdaderamente grave con respecto a Aida Merlano. Aida Merlano tiene las pruebas, Aida Merlano está siendo asesorada por el abogado Miguel Ángel del Río y a Aida Merlano en sus manos tiene el poder para mandar al clan Char a la cárcel y cuando digo esto me refiero al mismo Arturo Char, al mismo Alejandro Char y al mismo Fuad Char. Hoy Alejandro Char que está vinculado en este caso de compra de votos presuntamente es el alcalde de Barranquilla y Arturo Char que debiera estar en la cana anda relajado pues en su casa presuntamente él tranquilito con su familia. ¿Por qué Aida Merlano sigue en guandocada y por qué al clan Char con todas las pruebas no me le han dicho nada y no me le han hecho nada? También hay que decir que la fiscalía en manos del señor Barbosa hace un tiempo eran los encargados de mandarle la información a Revista Semana de Primera Mano y que esa fiscalía fue la encargada también de caerle durísimo Aida Victoria Merlano quien posiblemente se vaya para cárcel 13 años sin ni niquiera poder pagar esos años de cárcel en su casa sino directamente en la guandoca. Entonces lo que podemos ver es al poder hegemónico es al poder aquí en Colombia a los ricos y a los clanes manejando los medios de comunicación para manipular la información y con esa manipulación de la información engañar a un poco de gente distraer a esta gente y caerle encima Aida Merlano, Aida Victoria Merlano y ahora meter a Gustavo Petro que no tiene nada que ver en este asunto porque don Gustavo Petro y su gobierno no tienen nada que ver en la compra de votos de los clanes de la costa, del clan Char, del clan Herlane en el caso de Aida Merlano y además de todo quieren hacer ver que Aida Merlano no sé de qué forma porque ahora estaba en la cárcel en Venezuela y ahora está en la cárcel en Colombia contribuyó para que Petro terminara siendo presidente mejor dicho, me cambiaron toda la sopa me cambiaron todo el caldo me voltearon la tapa, me voltearon la olla y ahora le quieren vender al país la idea de que Petro es el responsable de Aida Merlano y que Petro tiene que pagar por lo que suceda con Aida Merlano y que Petro se tiene que ir a la cárcel y que el gobierno no es legítimo Gustavo Petro, Gustavo Bolívar y el resto de miembros del gobierno del señor Gustavo Petro o sea, del gabinete, de la bancada del gobierno de Petro están en estos momentos diciéndole a Aida Merlano que si tiene alguna prueba que la muestre el mismo Armando Benedetti también salió desde Roma, Italia a decir que los audios fueron manipulados y que ahí no se habla de la verdad y que ahí tampoco se está diciendo absolutamente nada y que Aida Merlano no colaboró en absolutamente nada con la campaña de Gustavo Petro nuevamente Revista Semana lo hizo nuevamente Vicky Dávila por orden de quien sabe quien porque hay que decir que los dueños de Revista Semana tienen intereses en poner nuevamente presidente de derecha en Colombia nuevamente ellos se encargaron de polarizar con mala información a este país y de caerle nuevamente al presidente Gustavo Petro en una estrategia clara y marcada que le ha funcionado muy bien a la derecha colombiana y entonces ¿qué queda acá? que hay un interés de los poderosos de este país por seguirle ensuciando el nombre al presidente de la república que sigue en su avanzada para hacer las reformas que prometió en campaña y que son las que abanderan su agenda nacional o sea es el proyecto de la Colombia humana y del pacto histórico que se está llevando a cabo a la gente bien divinamente a la que no les ha gustado que les metan la mano en el negocio de la GPS en el negocio de las pensiones y además de todo a los que no les ha gustado pues empezar a pagar impuestos como tienen que pagar se están valiendo de lo que sea para hacer tambalear este gobierno que sigue firme esto fue Notiparaco noticias para colombianos de bien y para colorreas también no se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal muchas gracias a mi comunidad de Patreon a todos los que dan like y comparten sin ustedes no fuera posible hacer este noticiero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!